Bueno, venga, vamos a contar ahí un par de chistes deportivos, pero malos, 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 que aquí lo pide la audiencia. Dice, ¿dónde está el Velarde que no cuenta sus chistes malos? Venga, pues va dos por uno. El primero, ¿ustedes saben quién es el nuevo entrenador del Carabanchel? ¡Carcelen! ¡Carcelen! ¡Carabanchel! ¡Coño! Y venga, va el segundo, ya que no saben ustedes quién es el nuevo presidente del Aranjuez. ¡Va el taller Carabanchel! ¡Aranjuez! ¡Coño!